mi líder Manuel todo va a ser perfecto no no todo va a ser perfecto vamos a tener obviamente nuestro proceso va a haber cosas que hay que modificar en el camino nos van a pasar situaciones lo normal de cualquier proceso pero nunca te debes de apartar de la visión nunca te debes de apartar de tus básicos nunca debes de dejar de hacer los cinco pasos porque en cualquier proceso nos pasan cosas mis líderes te voy a decir algo y se lo dije a un líder si usted quiere tener éxito es imposible que usted no salga raspado del proceso o sea algo algún precio vas a tener que pagar no te vas a ir limpio no te vas a ir limpio algo vas a tener que pagar a lo mejor te va a doler a lo mejor no tanto te va a doler a lo mejor el sacrificio va a ser grande a lo mejor el sacrificio no va a ser tan grande pero algo vas a tener que pagar yo no sé en tu proceso tú te vas a dar cuenta y si tú estás dispuesto a pasar tu proceso apropiarte del proceso que te da la oportunidad de crecer de ser mejor persona y en el futuro agregar valor a las demás personas a través de lo que tú has vivido pues mucho mejor pero muchas veces la gente no lo entiende así porque porque a la gente no le gusta salirse de su zona de confort a la gente no le gusta sentirse inseguro a la gente no le gusta sentirse de lo salirse de lo que ya tienen segurito el cheque de 300 dólares el cheque de 400 a la semana no 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 yo no me quiero sentir inseguro yo quiero lo seguro aquí estoy con lo seguro al 100 cuando empiezas a sentirlo inseguro cuando empiezas a sentir que tienes que ponerte las pilas obviamente prefieres volver a tu zona de confort y muchas veces por eso no se avanza y muchas veces por eso no tienes el resultado y muchas veces por eso no se logra el enfoque pero lo sabes lo mismo lo que te da la mente la verdad de la mente el de la mente el de la mente Gracias por ver el video.